No se agotó el tema todavía. Yo no me puedo quedar con esta asepsia del lado del Frente que indicaba Esteban hace un momento, diciendo como que el Frente había ayudado o cooperado. De ninguna manera, yo creo que la gente lo recuerda. Ocupaciones de fábricas, conflictos sindicales, no faltaban allí diputados, legisladores del Frente Amplio. ¿De qué año estamos hablando? De los años en que gobernaban los partidos tradicionales. Siempre permanentemente el Frente al lado de los sindicatos dándoles manijas. Bueno, ahora, como decía Carlos, cría cuervos y te comerán los ojos. La Secretaría de Asuntos Sociales. Les dieron viento a favor y ahora no pueden con ellos. Mirá lo que voy a decir. Yo creo que los gobiernos se miren también por cómo reaccionan a sus propios errores. Es una de las cosas principales de un gobierno. Y si nosotros, sobre el tema del papel que se les dio a los sindicatos en la conducción de los gremios, tenemos que hacer una revisión. Y la hacemos. No, pero lo que tienen que hacer es enseñar a respetar las intervenciones. Y respetar la participación. Que vuelva al presente, porque si no, vamos a ir para atrás y para atrás. Y eso ha ocurrido ya otra vez. Mi pregunta es, no podemos ignorar el contexto que es un poco más amplio, ¿no? El gobierno también está al mismo tiempo con un frente abierto por el lado del CIRPA y el INAHU. Ya ni nos acordamos, pero hace muy pocos días la justicia procesó a varios funcionarios del CEPRIL y algunos con prisión, otros sin prisión, por el delito de torturas. Y eso ocurrió a partir de una acción que llevó adelante la nueva presidenta de la Comisión Delegada del CIRPA, que por otro lado está muy preocupada con la forma como se trata a los internos en ese tipo de instituciones. José López, el presidente del sindicato del INAHU, vicepresidente del PIT-CNT, es uno de los funcionarios procesados. Entonces, ¿cómo hay que leer una cosa, esta que veníamos charlando hace un rato, junto con esta otra? Bueno, pero yo lo dije hoy, no hay que tomar esto como un tema aislado de la educación. Esto es una escalada del sindicalismo en pos de ganar poder y, como decía Mercader hoy, prácticamente gobernar el país opinando sobre todos los temas. Y esto es una pulseada de poder que para mí tiene su propio reflejo en la interna del Frente Amplio. O sea, estos sindicalistas, más allá de que Mujica haya anunciado en su momento su disposición a hacerlos M y a hacerlos desaparecer de la faz de la tierra, estos sindicalistas son más MPPistas que basquistas y esa lucha está en este fondo. Ahora, yo quiero aprovechar este final para algo que dije hace muchos años y lo he repetido y siempre he sido criticado. No, se habla de... hay todo tipo de teorías jurídicas sobre esencialidad, sí y no, el derecho de huelga afectado o no afectado. Ahora, la Constitución de la República... Bueno, en el caso del CIRPA hay vigente otro decreto de servicios esenciales, ¿no? Sí, la Constitución de la República que tanto se invoca, si no me equivoco, reconoce el derecho de huelga, pero a continuación dice que la ley deberá reglamentar su ejercicio. En Uruguay son todos tan liberales que cuando se habla de esto le sale un sarpullido y nadie hace nada. Pero si la Constitución lo dice, ¿no sería más saludable reglamentar realmente el derecho de huelga en forma razonable, medida, tolerante y justa que estar moviéndose en un mar de imprecisiones y vacíos legales recurriendo a lo que dice la OIT, que no es obligatoria ni vinculante? Y la prueba es que acá hace un tiempo dictó varias resoluciones amparando a empresarios uruguayos que no fueron tomados en cuenta ni por el gobierno uruguayo, o sino recurriendo a ese comité de libertad sindical que tampoco es vinculante, pero todo el mundo cita sus resoluciones u opiniones como si fueran la verdad revelada. ¿Por qué no reglamentamos realmente el derecho de huelga? ¿Por qué no terminamos con ese error de creer que reglamentarlo sería negarlo? ¿Le daremos un cauce? Las huelgas tienen que existir, deben existir, siempre existieron, pero tienen que tener sus límites. No es un derecho que pueda pasar por sobre todo. Y eso es una realidad a la que nos hemos negado los uruguayos desde hace 40 años. ¿Cómo ves este contexto que yo describía recién? A propósito, hoy en búsqueda entrevistan a José Luis López y en un momento él dice acá por un paro de 4 días se decreta la esencialidad. ¿Esperaban eso de este gobierno? 3 decretos de esencialidad en 20 días. ¿Qué es el decreto de esencialidad? Limitar el derecho de huelga. Se aplicó el 6 de agosto a meteorología por los vuelos comerciales para proteger a las empresas aeronáuticas. Tomamos una medida... Perdón, para proteger a los pasajeros. Yo estoy leyendo lo que dice José Luis López. Tomamos una medida acá, en el CIRPA, porque abandonamos los puestos de trabajo, se decreta la esencialidad. Y a los 3 días se decreta la esencialidad en la educación. ¿Eso es de un gobierno de izquierda? El periodista le pregunta, ¿para usted este es un gobierno de izquierda? Y responde, claro que no. Está claro que estas decisiones no son de izquierda. Hay que llevarlo a la presidencia, José Luis López. Yo quiero, para redondear un poco lo que decía Carlos, yo creo que el problema central está, insisto, en que se mantienen en el movimiento sindical y también en el ámbito político prácticas viejas para situaciones nuevas. Yo creo que sería hora de que el movimiento sindical reflexionara seriamente, tranquilamente, estratégicamente, en cuáles son las maneras contemporáneas de afrontar situaciones de lucha y de enfrentamiento. Muchas veces hemos oído a dirigentes sindicales que dicen, bueno, vamos a la huelga porque es la única herramienta de lucha. Yo creo que están profundamente equivocados. Y que cada día que pasa aparecen nuevas herramientas de lucha. Lo que pasa es que tenemos, creo yo, un movimiento sindical con escasísimo nivel de elaboración teórica y con cierta pereza a la hora de pensar maneras de enfrentar situaciones con las que están en desacuerdo, salvo la de decretar un paro. ¿Cuál es el acto del primero de mayo, después de Uruguay, donde van más uruguayos y más dirigentes sindicales a participar? Desde hace muchos años. ¿Cuál es? La Habana, Cuba. Exacto, lo sabe todo el mundo. Cientos. Se lo pagan ellos. Por lo tanto, es notorio que dentro del movimiento sindical hay un sector importante de dirigentes que cree que es un modelo. Es un modelo en muchas cosas. Si en Cuba llegan a hacer una huelga de la enseñanza en los últimos 59 años... ¿Saben mis argumentos hace 20 años? No, no son tus argumentos. ¿Saben mis argumentos hace 20 años para impudirlo? Rusia revolucionaria, como llegaron a ser los ferroviarios del primer sindicato que se enfrentó al poder soviético, junto con el levantamiento del Kronstadt, los marineros del mar Báltico, no se lo permitían de ninguna manera y no se lo permitirían hoy tampoco. Porque entre los intereses sectoriales se privilegia la visión de que debe ser el Estado en su conjunto el que actúa. ¿Estás a favor de la dictadura? No, yo no propongo en absoluto. Pero no se puede ser hemipléjico. No se puede ser hemipléjico. Yo estaba a favor de eso. ¿Por qué lo voy a desmedir? Yo estaba a favor de eso. Yo creía que efectivamente el Estado tenía intereses superiores que estaban por encima de los intereses sectoriales. Hoy yo estoy a favor de la autonomía, pero la autonomía no es un valor universal y por encima de todo. La autonomía y el derecho de huelga, que estoy totalmente de acuerdo con el derecho de huelga, creo que es una de las conquistas sociales y de libertad y de liberalismo más grande de la historia que se han conseguido. Pero quiero decir una cosa. No está por encima de todos los demás derechos. Está junto a los demás derechos. Y por ejemplo, hay 250.000 personas de menos de 18 años que tienen derecho. y 200.000 familias que tienen derecho. Entonces, la democracia, eso lo aprendimos, lo valoramos. Sobre todo, ¿sabés cuándo lo valoramos? Cuando no necesitas la democracia. ¿Todos quieren hablar? Fernando, Carlos. Yo no soy mi margarita. Yo un segundito. Vos te equivocados. ¿Ustedes no les gusta que yo sea así? Y que la mayoría de las esquinas sea así. No les gusta que las ha cambiado. Porque vamos a seguir ganando las elecciones. Estamos encantados. Porque la sociedad uruguaya es así. Estamos encantados con que hayas cambiado. Querías una pequeña precisión que no la comentamos hoy, pero creo que es muy importante en esto del conflicto de la educación. Hay que considerar que los paros en la educación pública empezaron como medida ya última y radical mucho antes que el gobierno presentara su propuesta. Mucho antes. O sea, acá los paros fueron la primera medida y antes de saber cuál era la propuesta. Y siguieron en ese terreno y demás. O sea, fueron al extremo máximo antes de saber. Incluso sin esperar que el presupuesto entre en el Parlamento y que el Parlamento pueda hacer las modificaciones correspondientes. O sea, la huelga fue un fin en sí mismo para luchar. Y le mintieron a la gente diciendo que el 31 de agosto se terminaba la posibilidad de cambiar el presupuesto. Eso es mentira. Fernando, contigo terminamos. Yo creo que más allá de que la situación se negocie, se maneje, se resuelva, se levante el paro en la educación, se levante la esencialidad en la educación, creo que esta herida va a ser muy difícil de suturar. No una herida entre el gobierno y la dirección de los sindicatos, sino una herida entre los trabajadores de la enseñanza y el conjunto de la población. Fernando Butasoni, Carlos Ramela, Antonio Mercader, Esteban Valenti, gracias por acompañarnos otro jueves. Gracias. Chao. Hasta luego, gracias. ¿Ustedes creen que hoy se arregla esto? No, no tengo la menor idea. Cuidado si el gobierno afloja después de la parada que hizo, ¿no? Noticias, viene la actualización con Romina Andrioli y después seguimos en perspectiva hasta las 11. Vamos a estar en contacto con Colombia. Vamos a estar con Rosana de la Sopa. Volvemos a escuchar a Rosario. Gracias. 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 Gracias.